Jesús López de Sales, titular de la Dirección Municipal del Deporte de Coatzacoalcos, señaló que a pesar de los rumores generados en las últimas horas acerca de la cancelación del proyecto del Parque Central Miguel Hidalgo, este se mantiene. Cabe destacar que dentro de la edificación se contempla la creación de dos campos de fútbol para el beneficio de la población. Lo que sí te puedo decir, hasta el día de hoy el proyecto está firme, o sea, no hay ni una modificación, sigue tal como se les ha presentado a ustedes los medios de comunicación y hasta el día de hoy el proyecto está más firme que nunca para que se haga ese parque que va a beneficiar a mucha población. Apuntó que han entablado pláticas con los directivos de las diferentes ligas que ven actividad en la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, para que puedan continuar con sus campeonatos en otros puntos de la ciudad. Tu servidor ya en su momento se ha reunido con los presidentes de la liga para informarles ya que el sábado 22 de este mes se harían uso de los campos deportivos. Ellos van a ser reubicados y sobre todo se van a reubicar a la Unidad Deportiva Dupor Ostión porque ahí se están construyendo tres campos nuevos y se rehabilitarán tres más. Finalmente comentó que continuarán al pendiente de mencionada obra y de la construcción de 13 nuevas canchas para la práctica del balompié. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.